Vivo, con ella estamos desde Chorrillos. Desde la base de Las Palmas, ¿no?, de la Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército. Nos va a hablar de pan, ¿no?, a esta hora de la mañana. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, Julio. Buenos días, Patricia. Sí, le vamos a hablar de pan a esta hora de la mañana, precisamente, para abrirles el apetito, de repente, un poco. Así es, como tú decías, estamos aquí en Chorrillos, en la base de Las Palmas, pero en la Brigada del Ejército, de las Fuerzas Especiales del Ejército, exactamente en la patadería. Y vamos a hablar de este tema del pan pachacute, este pan que se está entregando a los damnificados por las lluvias, por los huaicos, y ya se han repartido más de 15.000 panes. Vamos a hablar con el Comandante General del Ejército, Luis Humberto Ramos. Buenos días, Comandante. ¿Cómo nace, digamos, esta historia del pan pachacute? Antes de todo, buenos días. Esta historia del pan pachacute nace por querer apoyar a todos los damnificados por las lluvias, los huaicos, y estos desastres naturales que afectan particularmente a los sectores más necesitados, a los sectores más pobres de los lugares afectados por estas lluvias de nuestro país. Y este apoyo ha sido llevado a diferentes lugares, como el caso de Paucarpata, Carpata en Arequipa, Morropón y Chulucanas en Piura, Cajamarquía y Huaycoloro en la zona central. Como lo ha manifestado, hemos repartido más de 15.000 panes, y conjuntamente con leche, en otras oportunidades con agua, en otras oportunidades repartiendo también prendas, en otras oportunidades con víveres. Y este apoyo de la empresa privada, en coordinación con el Ejército, en este caso aprovechando todos los implementos y el equipamiento recibido por la primera brigada. ¿Y cuál es el equipamiento usted para elaborar estos panes? Sí, este equipamiento es nuevo, es moderno. El año pasado hicimos la adquisición para que la calidad de la confección del pan, que se le da al personal de tropa, sea cada día mucho mejor. Estamos en un proceso de capacitación, y también hicimos el equipamiento de otra panadería en el Comando de Educación y Doutrina del Ejército, donde tenemos la mayor cantidad de personal. Todo esto siempre en beneficio del personal de tropa. ¿Y se van a seguir repartiendo más panes? Sí, vamos a continuar, porque todavía tenemos un saldo que la empresa privada del pan apoyó en esta cruzada que hay, también con el apoyo de los libres correspondientes. Pero en el caso específico, vamos a continuar confeccionando el pan pachacute para poder repartirlo a los más necesitados particularmente, que han sido danificados por las lluvias y las inundaciones en diferentes lugares de nuestro país. ¿Tenemos sitios especificados a donde vamos a llevar estos panes? Es de acuerdo a cómo se presente la situación de los desastres naturales. Muy bien. Y hablando, me comenta el comandante que esto es una asociación con el Estado y también el empresariado que están apoyando en la elaboración de estos panes y por eso vamos a hablar con Pío Pantoja Soto, quien es presidente de ASPAN y también ha hecho sus penilos aquí en esta panadería. ¿Usted es licenciado? Así es. Buenos días. Soy el licenciado Pío Pantoja Soto, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería ASPAN. Y quería agradecer justamente al doctor Alex Dalis, del presidente del Comité de Molino de la Asociación de Industrias, que es el que ha donado la cantidad de 100 sacos de harina, que ha servido para elaborar hasta ahora 15.000 panes que son familiares. La característica de este pan es que es para una familia, o sea, hemos repartido 15.000 familias. ¿Por eso la característica del pan largo, cuánto pesa? ¿Y cuáles son, digamos, esos valores nutricionales? Mide 40 centímetros, pesa 250 gramos. Es para una familia. Entonces son 15.000 familias que han sido beneficiadas con estos panes. Esta característica de este pan es que no se reparte por unidades pequeñas. Entonces es más rápido. ¿De repente con el pan francés? Así es. Demoraría más. En este caso es una sola pieza, que es el que va por familia, y ha dado bastantes resultados. Las personas afectadas y beneficiadas de estos panes están muy agradecidas. Este pan ya tiene... Anteriormente lo hemos probado en una primera etapa en ICA, pero este... Y dio bastantes resultados. Pero ahora, con la ayuda del Ejército, que es donde tengo también a mis hermanos menores, que son los que ya están elaborando estos panes, son especialistas, y estamos preparados para cualquier otra emergencia que la naturaleza nos depare. ¿Y el Ejército siempre está capacitado, digamos? ¿Están capacitando a los jóvenes para...? Como hemos demostrado, como hemos demostrado, tenemos una buena panadería, tenemos más de 60 soldados paneros que están listos cuando se licencien, y ya tenemos 60 nuevos panaderos que tranquilamente conseguirán trabajos bien remunerados. Muy bien. Y no solamente el Ejército está aquí elaborando los panes para que lleguen a estas familias que han sido damnificados por el tema de la lluvia, sino que también están presentes en la zona ayudando, ¿verdad? Efectivamente, estamos apoyando, o hemos apoyado en forma inmediata, en todos los lugares donde se han producido estos desastres naturales, tanto con personal equipado, con palas, con carretillas, y también con maquinaria. ¿Para qué? Para abrir paso, para limpiar, descolmatar parte de los ríos, y sobre todo apoyando ante las necesidades que se presentan. Y ha habido muchas necesidades en diferentes lugares, y a pedido de los alcaldes, de los gobernadores regionales, hemos realizado este apoyo en forma inmediata, en Huancabelica, en Ica, en Quilmaná, en Cajamarquía, en Piura, y otros lugares donde siempre el Ejército está con su pueblo. ¿Por qué Pachacútec es el pan? El pan Pachacútec porque el patrón de la primera brigada de fuerzas especiales es Pachacútec, el Inca Pachacútec. Muy bien, así que, aquí están estos panes, así que se van a seguir elaborando para seguir entregando a las familias damnificadas, así que, esta es la información, Patricia Julio. Bien, gracias Mónica, un saludo especial a todo el personal de la primera brigada de fuerzas especiales, ayudando a quienes más lo necesitan, además, este pan, además de su consistencia, puede durar siete días en buenas condiciones, eso explica que puede ser trasladado hasta Arequipa, y otros lugares, y que las familias lo puedan aprovechar. Gracias Mónica por este enlace. Muy bien, ha sido Mónica una buenísima noticia, 15 mil beneficiarios, 15 mil familias, hasta el momento, este pan Pachacútec. Vamos, con otras informaciones, Julio, 8 a la mañana.